...de la ciudad, justo además hoy, en el día en donde se conmemoran 212 años de esa vez que se hizo por primera vez nuestra bandera argentina ahí en esa zona. Gracias. Hasta luego. Cambiamos de tema, vamos a hacer contacto con Cecilia Casabona, que trabaja en otro de nuestros móviles, con una protesta más de los taxistas que reclaman contra aplicaciones puntualmente contra Uber. Hola, Ceci, ¿qué tal? Buen día, contanos. Buen día para todos. Bueno, efectivamente, estamos en la intersección de Avenida Belgrano y Rioja, aquí donde los taxistas, las diferentes cámaras titulares, autoconvocados y choferes se vienen a concentrar aquí para hacer una caravana por el centro y hacer visible a través de los taxis la situación que están padeciendo con esta aplicación que mencionabas vos, Uber puntualmente. Mencionan que, claro, la presencia de esta aplicación, que no tiene regulación ni permiso para funcionar en la ciudad, está haciendo estragos con los servicios que ellos prestan. Estamos con José Yantosca para conocer el detalle. Decíamos, una lucha que viene ya manifestando hace bastantes meses. ¿Cómo está hoy la situación? Entendiendo el contexto económico y la situación de los costos que ustedes tienen que afrontar con el servicio y esta aplicación que está en la ciudad? Buenas. La situación es caótica. Caótica, literal, como lo estamos diciendo, sin recaudación, cayéndose un montón de compañeros, titulares de taxis que tienen que dejar el auto parado en la puerta de la casa porque no lo pueden arreglar. Choferes que se tienen que bajar, que van perdiendo su trabajo o que se tienen que subir a trabajar en negro como chofer de Uber, también por dos mangos y sin ningún tipo de reglamentación. Te hacen un dumping mortal la aplicación Uber que nosotros no la podemos afrontar, no la podemos soportar. Lo que nosotros necesitamos es mayor compromiso. Vemos que hubo un poco más de compromiso de la municipalidad, pero no alcanza. Necesitamos mayor compromiso para que salgan a controlar y que tanto los concejales como el municipio se ocupen de nosotros y se preocupen por nosotros porque literalmente estamos desapareciendo y es un servicio público que no se va a prestar más en la ciudad. ¿Cuál es el porcentaje de ustedes? ¿Notan que ha bajado lo que tiene que ver con los viajes que ustedes ofrecían desde que apareció la aplicación? Un 60%, literal. La noche está prácticamente desaparecida. Tenemos 8 o 9 viajes por noche. No se soporta costo, no se puede vivir con esa plata, ni el titular, ni el chofer. Y no podemos seguir más. De día la estamos peleando un poquito más por el viaje a la calle, pero recaudaciones de 30 mil pesos. Cuando un auto costaba 10 mil dólares y pasó a valer hoy 20 mil dólares y de ahí sacar los costos, no más del seguro, de los respuestos, es inviable. No se puede seguir. Queremos que realmente se tome conciencia de lo que estamos viviendo. Somos 10 mil familias que nos estamos cayendo a pedazos y que, como muchos dicen, los Uber tienen necesidad de trabajo. Bueno, pero mientras ellos trabajan, nosotros nos estamos quedando sin trabajo. ¿Qué opinan entre ustedes cuando han hablado en relación a la situación que están padeciendo sobre lo que el Consejo a veces baraja, la posibilidad de regularlo de alguna manera? Porque en algunos sectores están totalmente en contra de que se persiga esta aplicación y que no se instale en la ciudad, pero otros están buscando la alternativa de que se pueda regular y que se les permita la actividad. La verdad es que la regulación de Uber no existe. Uber no se regula, a Uber no le conviene la regulación. Si se regula, como en la ciudad de Mendoza tiene 900 autos regulados y 3 mil ilegales, cuando vos querés regular Uber, que no tiene límite de cantidad de autos, no podés tener nunca una tarifa programada. La tarifa te la programa Uber, porque vos tenés que saber qué cantidad de autos prestan ese servicio, qué cantidad de viajes tenés, cuáles son los costos para regular una tarifa. Desaparece el taxi, así como lo conocemos. Entonces, cuando vos desregulás y vamos a ser 12 mil personas, lo que hacemos es el trabajo de 4 mil, y es obvio que no nos va a alcanzar a ninguno y que nos vamos a fundir todos. Esa es una realidad. El que sale hoy con Uber hace un trabajito. Hoy, como te contaba antes, un viaje de Uber es lo que vale un colectivo, un boleto colectivo más barato que un boleto colectivo. Por lo tanto, no hay costo que se sostenga, que está trabajando con Uber 6 meses, un año, hasta que se le funda, hasta que choque, hasta que tenga que cambiar las cubiertas. Entonces, lamentablemente es así, pero se va uno y vienen dos, se van dos y vienen cuatro. Entonces, la única manera que el servicio público se siga sosteniendo es sacando a Uber de la ciudad. Ahora, José, también hay otra realidad que hablábamos fuera de cama, tiene que ver con la cuestión económica, que lamentablemente muchos están buscando alternativas, tal vez por una cuestión de falta de recursos también, y buscan algo más económico. Ustedes, han hablado con el municipio, ¿hay una posibilidad de que los costos que ustedes tienen que afrontar se puedan bajar en lo que tiene que ver con el costo que prestan? Se hace muy difícil empezando por lo que cueste un auto. Entonces, bajar el costo no depende del municipio. Nosotros tenemos un montón de regulaciones que habría que cambiar para que sea más accesible llegar a un taxi. Pero también, como te decía antes, si yo tengo que poner un auto que tiene que prestar, que tiene que tener una cantidad de metros, que tiene que tener baúl, que lo tengo que tapizar, que le tengo que poner reloj, etcétera, que tengo que pagar más de un millón de pesos lo que es el canon, y vos tenés un autito, dos puertas, y lo podés poner a trabajar de Uber y no vas a hacer ningún tipo de inversión. Y es toda plata que pierde el municipio, porque no nos tenemos que olvidar la cantidad de plata que pierde la ciudad. Uber se lleva el 25% de cada viaje que hace, y se lo lleva directamente a Holanda, que después lo pasa a San Francisco. ¿Cuánto es la plata que perdemos en un promedio de viajes de 2.000 pesos? 500 pesos por auto que hoy brindan un montón de empresas de software, un montón de personas que trabajan para esa empresa, para los radiotaxis. ¿Cuánto es lo que pierde la ciudad en ingresos brutos? Todos los choferes que hoy están regulados, estarán mal inscritos, como dicen de parte de los choferes, pero están todos, todos tienen obra social, todos tienen ART. ¿Dónde va a ir esa plata? Todos nos vamos a atender en el hospital público. ¿Cuánto pierde la ciudad con eso? Tenemos que tomar conciencia, no nos podemos pegar un tiro en los pies. Y yo te voy a decir algo que tomamos a favor, cuál es la diferencia de una regulación y controlado por el Estado a lo que no esté regulado. Y te voy a tomar algo negativo para el taxi. El otro día, lo último que pasó, vimos como un taxista se robaba una cubierta. Nosotros en una hora sabíamos quién era el taxista, y el taxista estaba reconociendo y lo estábamos poniendo a disposición de la justicia. ¿Eso cómo pasa en una aplicación que no está regulada? ¿Quién sabemos quién está trabajando ahí? ¿Qué sabemos cómo están las cubiertas cuando a nosotros nos miden las cubiertas hasta con una moneda? Ahora, José, ¿cuál creen que es usted la solución a esto? Porque se han hecho controles, si se quiere hay, digamos, remisiones de vehículos que se han detectado como choferes de Uber. ¿Qué falta? Falta más control. Nosotros lo que estamos pidiendo, y le vamos a pedir al Consejo Deliberante, y ya se lo pedimos a la Secretaría de Movilidad, es que se haga una brigada que salga a buscar autos ilegales. Una brigada específica. Una brigada específica y que se sostenga con la recaudación, porque estamos hablando de multas que van de un millón cien mil pesos a dos millones y medio de pesos. También estamos diciendo que se castigue severamente aquellos autos Uber que se agarran, en los cuales el que está manejando es chofer y no es el titular del auto, porque eso está violando. Las leyes laborales y las leyes de AFIP. Por lo tanto, ya tiene delito en el medio. Entonces, a esos que están poniendo o que se están armando una empresita para salir a trabajar en negro, hay que castigarlos más fuerte. Y hay que castigarlos con la multa más cara, que hoy rondan dos millones y medio de pesos, y con eso una brigada que sea, que vaya a buscar la ilegalidad, se puede sostener tranquilamente. Por último, para cerrar y avisar también un poco cómo va a ser la caravana, para que la gente que esté en casa, que esté por salir, conozca cuál va a ser el recorrido, cómo va a ser la medida, si en ese periodo de tiempo no se va a prestar servicio, cuál es el recorrido y durante cuánto tiempo. Bueno, lo vamos a hacer hasta las dos de la tarde. Vamos a salir por Rioja, vamos a ir por Buenos Aires, vamos a tomar Santa Fe, Santa Fe San Martín, San Martín Urquiza, Urquiza Paraguay, Paraguay San Luis, y así vamos a dar la vuelta a paso de hombre, para manifestar nuestra angustia más. Quiero dejar el bombo. Los choferes tampoco estamos ganando nada. Hoy tenemos compañeros acá que están pagando alquiler, no lo pueden pagar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los choferes? El sindicato no nos representa. Hoy los choferes nos estamos autoconvocando acá. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar? ¿El intendente nos va a pagar esto o le hacemos juicio al intendente? Bueno, ahí está entonces. La palabra de los referentes en lo que tiene que ver con esta situación que vienen ya denunciando y alertando hace tiempo, que tiene que ver con la presencia de esta aplicación. Durante ese periodo, hasta las dos de la tarde aproximadamente, son 100 vehículos que no van a estar prestando servicio, pero sí el resto de la ciudad va a estar con otros taxis circulando para poder ofrecer el traslado de las personas que así lo requieran. Ese es el recorrido. Reclaman mayores controles, una brigada especial para lo que tiene que ver con el control, para esterrar lo que es esta aplicación de nuestra ciudad. Bien, bueno, sé si anotaba recién, mientras Giantosca te decía, están ahí en Rioja y Avenida Belgrano, suben por Buenos Aires, Santa Fe, digo, para repasar y tener en cuenta, Santa Fe, San Martín, Urquiza, Paraguay y San Luis, y después retoman por Buenos Aires. Es decir, todo lo que es microcentro, ¿no? Va a estar afectado con esta caravana, así que, bueno, tener en cuenta que va a haber algunos problemas en la circulación del microcentro y que probablemente, aunque no hay ni paro ni corte total de actividades, a lo mejor hace algún resentimiento del servicio de taxi por la próxima hora. Gracias, Ceci. Si hay novedades, volvemos a hacer contacto. Hasta luego. Bueno, y ampliamos con Guise Siman. En este tema, una brigada proponía recién Giantosca, una brigada dedicada exclusivamente a perseguir Uber. Sí, sí, parece algo difícil de que prospere. Pero yo me quedo con un par de datos que le aportaba Giantosca a Ceci. Decía que cayó 60% de la actividad. Es mucho, número alto. Es cierto que hay una crisis económica, que, Ceci se lo reflejaba también en la nota, hay una merma por adquisitivo notable. La gente va ajustando todo lo que puede, lo que considera accesorio, complementario. Está ajustando la compra de medicamentos. Mirá si no va a ajustar en un taxi. Se toma colectivo, va caminando, usa bicicleta pública. Pero 60% no hay estructura de ningún servicio que se pueda mantener en pie. Ahora, lo otro es, piden intensificar los controles. Está bien. O sea, uno le puede dar la razón a los taxistas. Es muy difícil, Maxi, poder realmente con un operativo detectar infragante, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, a quien se sube a un Uber. ¿Por qué? Porque si hay complicidad, y por lo general lo hay. La hay, porque el que se sube y pide un Uber defiende el servicio. Quiere pagar menos. Le gusta, le sirve. Quiere la contratación, lo conoce en otros lugares del mundo. Si lo aborda un inspector de tránsito que no tiene competencia de un fiscal para hacerle a usted una averiguación de antecedentes, o ir más allá en la consulta, hay un momento que se termina la competencia municipal, digamos. Hoy, hablando con algunos taxistas, me decían, bueno, que se haga una especie de inteligencia, vos, en la aplicación de Uber, podés solicitar un viaje, desde acá, desde Teleferrosario, a tu casa. Bueno, va a venir un chofer, sabemos el nombre, el dominio. Pero vos tenés que convertir al inspector de tránsito en un agente de inteligencia. Y la pregunta es si esto... Hacemos inteligencia para combatir el narcotráfico, Guille, vamos a hacer para combatir un Uber. Pero además, creo, doy un paso más adelante, creo que puede, digamos, ser nulo, de nulidad absoluta, el procedimiento en sede judicial, porque te van a decir que el inspector municipal se extralimitó en sus funciones. Yo entiendo el malestar de los taxistas, desde aquí siempre lo hemos aclarado. Uber es una aplicación ilegal. Eso está fuera de discusión. ¿Por qué? Porque no tiene tarifa regulada, los taxis lo tienen regulada por el Consejo, y porque no tiene tope de cantidad de chapas. En Rosario hay 4.100 taxis, Uber puede haber 25.000 y nadie va a decir nada, porque es todo ilegal. Es uno ilegal, 25.000 también. El tema es esa intensificación de controles que se pide. Es complejo, es complejo, y hay que ver de qué forma se ayornan los servicios públicos, Maxi. Con este teléfono que vos recién tomabas nota para ver dónde están los cortes de tránsito, la gente hoy pide todo, desde un medicamento, una pizza, unos sándwiches de miga, y también está pidiendo la movilidad. Hay que encontrarle la vuelta, porque si se mantienen con posturas irreductibles, y que en algún punto lucen anacrónicas, quien va a seguir perdiéndose el taxista, y no va a caer 60% de la actividad. Va a caer más. No, realmente caiga más. Como todo lo que a veces no está regulado, ¿no? Que termina de manera descontrolada, y pensaba, digo, toda ciudad necesita un servicio público fuerte, en eso estamos de acuerdo. Es indiscutible que tenemos que cuidar los taxis. Ahora también pienso, que funciona en toda la ciudad del mundo, Uber. O sea, por algo funciona también esta aplicación. Entonces, el dilema es bastante complejo, ¿no? Porque por un lado queremos cuidar nuestros taxis, sí, pero tampoco queremos estar afuera del mundo y ser la excepción de lo que se usa en todas partes. Porque también hay una doble bar, hay cierta hipocresía. Quien aquí a veces defiende el cerrazón a Uber, cruza la frontera y toma un Uber, porque lo ve más accesible, más sencillo de tomar. Digo, acá hay que hablar, digamos, con los números en la mesa y ver de qué forma pueden compatibilizarse. Es cierto que probablemente haya una lógica de dumping. Esto de, entro a un mercado, con una tarifa similar a un boleto de colectivo, cuando fundo al resto de los taxistas, la empiezo a subir, a subir, el día de tormenta la triplico, la multiplico por cuatro. Ahora, la realidad es que hoy por hoy la tecnología irradia todas las actividades del sistema económico. Y tampoco uno puede ponerse, digamos, con una negativa a que incursionen, porque una cosa es la legislación, Maxi, otra cosa es la realidad. Hay un problema, por ejemplo, en la noche a Rosarina. Los pibes hoy, la adolescencia, la juventud, usa Uber. Porque el taxista está de noche. Te puedo contar lo de WhatsApp y hay un montón de mensajes. Es un tema, por supuesto, bastante polémico. Muchos nos dicen lo siguiente. Si puedo tomar, tomo taxi, prefiero taxi. Pero tomo Uber cuando no encuentro taxi, cuando no tengo otra alternativa, no solamente por el precio, no solamente porque es más barato, sino porque muchas veces el Uber llega ahí donde no llega el taxi. Tal cual. Es un tema de accesibilidad, es un tema económico. Yo escuchaba recién a Diana Antosca que decía que la exigencia era que tengan coches tapizados. Y sí, brindan un servicio público. Yo entiendo que los costos se han disparado y que los ingresos están en la baja. Pero tampoco podemos pretender que la gente se suba a coches en pésimo estado, choferes que a veces no están en condiciones. El servicio tiene que mejorar para que la gente los elija en detrimento de Uber. Gracias, Guillermo. Por favor. Vamos a seguir este tema.